Y estamos aquí en la mañana, se lo comentábamos también en titulares con Susana Moreú. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fran. Porque el Club Alhama celebra 50 años. Cuéntanos primero, ¿qué es el Club Alhama? Bueno, pues, Fran, primero agradecerte que nos hayáis abierto vuestros micrófonos. Estamos como locas de venir un día más a la CUP. Mira, el Club Juvenil Alhama ya nos conocéis mucho porque tenemos una trayectoria en Granada de 50 años. Bueno, pues buscamos la promoción integral de la mujer. Ese sería nuestro eje troncal. ¿A través de qué? Bueno, pues, de la excelencia académica. De, bueno, con estudios dirigidos, con la integración del bilingüismo en las actividades. Bueno, pues, con actividades de tiempo libre en las que trabajamos habilidades sociales. Aprendemos a trabajar en equipo. Tenemos una comedia chulísima, que es una pasada. Bueno, queremos crecer en valores a través de voluntariado. Bueno, en fin, infinitas cosas. Pero yo te venía a hablar del Club Alhama, pero te venía a hablar de una actividad que vamos a hacer como broche de oro de estos 50 años de Alhama en Granada. Es mañana, ¿no? Bueno, es mañana. Y tenéis una invitada muy especial, ¿no? Cuéntame. Tenemos nada más y nada menos que a Rosa Pic. Mira, esta señora, para los que no la conocemos aquí, al sur de España, ¿vale? Es una mujer aguerrida, es una mujer luchadora, es una campeona, es una señora que es empresaria, ¿vale? Que, bueno, que es además orientadora familiar. Y nos cuenta y entusiasma al mundo entero con la orientación familiar, con la excelencia familiar, ¿vale? Y entonces, ahora ha escrito un libro que está todavía calentito, que lleva un año y dos ediciones, que ha presentado por todo el mundo, que viene de Praga, que viene de... Bueno, no lo va a contar ella, ¿eh? Sí. Con esa presentación yo solo puedo darle la bienvenida. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo no sé si estás acostumbrada a presentaciones como esta. Sí. Bueno, cuéntanos, Rosa, que has estado por el mundo entero y tenemos la suerte de tenerte en Granada. Pues muy contenta, muy contenta de venir mañana para Granada, esta ciudad tan bonita que tenéis aquí, en el sur de España. O sea, feliz, feliz de estar aquí en Granada de nuevo. El libro es Cómo ser feliz con uno, dos, tres. Pone un punto suspensivo que yo creo que son bastante largos. Hijos, en esta segunda edición. ¿Por qué este libro, Rosa? ¿Por qué este libro? Pues mira, nunca había pensado por mi cabeza escribir un libro. De hecho, era muy mala estudiante. Cada día, Rosa Pic fuera de la clase, movilizaba toda la clase para que no escuchara y me escuchara a mí. Y entonces, esto que me invitaba en diferentes países, pues para explicar cómo yo lo hacía, cómo organizar una familia tan numerosa, cómo educar a los niños, cuando hay discusiones entre papá y mamá, cómo hacerlo. Y me dijeron, Rosa, pero es que no puedes ir viajando por todos lados, lo que tienes que escribir es un libro. Y digo, ¿yo escribí un libro? Pero si soy una malísima escritora. Que sí, que sí, un testimonio tuyo de tu vida real. Total que nada, me refugié un verano con mis niños en una montañita y allí me puse a escribir. Muy bien, y el resultado es bueno, ¿eh? Segunda edición, yo lo tengo ahora mismo entre mis manos, le he echado un vistazo, me lo ha contado también Susana, y es espectacular. Rosa, una cosa, es que se me ha olvidado decir un dato que no es un dato badadí, es madre de 18 hijos, tres de ellos están en el cielo, o sea que a pesar de que tú te llames rosa, tu vida no es color de rosa. O sea, en la paleta de tu mural, pues tenemos todos los colores, los oscuros y los claros, los bonitos, todos los colores, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que hacen que una vida sea hermosa, rosa. A mí me gustaría que con esta vida que tienes, bueno, con esta experiencia de la vida y que estás viviendo la vida intensamente, pues nos contara una anécdota. Una anécdota de las infinitas anécdotas que tienes en tu libro, que quiero decirte que es que me parto de la risa. Cuando digo, tengo un bajón y voy a leerme el libro de rosa. Anécdotas, anécdotas divertidas, pues hay un montón, bueno, así como desde el otro día venía mi hija Maggie, que venía en el metro, dice, mamá, no te lo vas a creer, digo, ¿qué te ha pasado? Estaba en el metro y había una chica musulmana ahí con el velo y tal, leyendo tu libro, riéndose, petándose la risa y corriendo pasando páginas y quería acabar el libro. Me hace ilusión que un libro escrito pues para todo el mundo, como diciendo, que la gente ver, que la gente disfruta, que se lo pasa bien, que me ponen email, tengo una página en Facebook del libro, que me ponen email de todas partes del mundo, del sitio donde lo más recono, no te conozco, pero he disfrutado, he reído en tu libro, he llorado, pues hace ilusión, ¿no? Una persona que yo no soy escritora profesional, por así decirlo, pues bueno, tiene cierto íntimos, me hace ilusión. Es tanto la gente que te escribe que estás pensando ya en escribir otro. Bueno, eso es la que la gente me está pensando, digo, bueno, me está dando mucho trabajo las traducciones, las presentaciones, que me invitan por todo el mundo, digo, bueno, Dios dirá, de momento esto es lo que tengo en mis manos y feliz, feliz, ¿no? El otro día también me llamaba un sobrino y dice, tía Rosa, ¿qué pasa, qué pasa? No te lo vas a creer, te he visto en la tele del metro de Madrid, en la tele, y cuando lo comentaba con mis hijos, mamá, pero qué friki eres, es horroroso, cómo se te ha ocurrido salir. Y digo, mira, yo no soy noticia, lo que es noticia es la familia así, numerosa, divertida, que se lo pasa bien, salían fotos de ahí, de casa, un reportaje que nos había salido en alguna televisión por el extranjero. Bueno, me hace mucha gracia que al final, ¿no?, pues que estás saliendo en los medios y que la gente, pues, quiere ser feliz, ¿no? Y de hecho es lo que se trata el libro, cómo ser feliz con uno, dos, tres hijos, ¿no? La gente busca la felicidad. Y todo el mundo tenemos problemas, porque todo el mundo, pues, tiene que ser el trabajo, una bronca, que de repente tu marido llega cansado y te discutes, pero bueno, al final hemos de encontrar la felicidad en el día a día de nuestra vida, ¿no? En esa comida o cena alrededor de la mesa con tus hijos, cada uno explicándote lo que ha pasado en el colegio, no sé, ¿no? Hemos de encontrar la felicidad. El libro traducido a brasileño, croata, chino, checo, eslovaco, coreano, yo creo que a prácticamente todos los idiomas del mundo, así que mañana va a ser un acto bonito, va a ser un acto divertido, sobre todo, en el que, ya lo saben, en el salón de plenos del Ayuntamiento de la Capital estará Rosa Pic, estará, estará Susana, estará toda la gente del Club Alhama, que cumplen 50 años, soplarán, supongo, las velas, así que un acto bonito y un acto contento. Bueno, despedimos a Rosa, Rosa, gracias por estar aquí y mañana nos divertimos en primera persona contigo. Muchas gracias. Un beso, Rosa. Y también a Susana, Susana, gracias por estar aquí con nosotros. Nada, a vosotros siempre. Seguimos en la mañana.